Hola, bienvenida nuevamente a tu canal de modas. Hoy te traigo ropa de vestir o casual. Trucos y consejos que todas debemos de saber. En esta ocasión te traigo pantalones de vestir, blusas de vestir, carteras para usarlas y para la oficina. Espero te gusten y si te gustó, ya sabes, deja una compartida, un super like y empezamos con este lindo video. El estilo casual, chicas y chicos, es el más utilizado, la verdad, tanto en hombres como con mujeres a la hora de formar un look maravilloso. Este estilo es más conocido y cómodo y es más fácil de combinarlo con el estilo que nosotros querramos. Puesto de que como es un estilo para ir a la oficina, esta es una virtud que nosotros como mujeres podemos hacer. Podemos combinar los colores estampados con colores neutros y se mirarán, se mirarán unos office muy maravilloso. Así de que los podemos hacer entre informales, entre formales, pero siempre todo elegante. Ese es el lema de lo casual. Si no sabes cómo vestirte casual, es hora que aprendas un poquito acá en este video. Siempre espero que te gusten, chicas. Háganmelo saber. Si les gustó, dejen un super comentario allí para saber que ustedes llegaron. Este que está viendo en este momento es un estilo casual, de todos los días. Aquí aprenderás consejitos para que aceptemos a la hora de elegir un buen look con el que nosotros nos podamos sentir cómodas este verano o cómo sentirnos cómodas en un invierno. Nada como saber qué es lo que nos vamos a poner si está lloviendo y qué es lo que nos queda bien y que nos sintamos cómoda. Así de que la moda que vistes prácticamente todos los días es la que tú haces todos los días. Muchos son porque compras complementos que están a la moda, pero tú haces lo demás en tu armario, en tu closet, haciendo tus 50-50 y viendo qué es lo que te queda bien para que siempre te sientas feliz y muy contenta. El estilo casual suele ser un estilo informal, pero sobre todo cómodo y que tiene como base prendas que son imprescindibles en cualquier armario de toda dama y también de todo caballero. Prendas como por ejemplo los jeans, las camisas, las camisetas para poner su blazer, el calzado y en fin, así pueden tener sus pañueletas para que todo sea muy casual. Y también algún modelo de zapato el más favorito. Espero te gusten. El hecho de sentirte cómoda es una regla de oro dentro del estilo muy casual. Especialmente, pero esto no quiere decir que te destaque por...